Música Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque lo quiere Dios Y al ver que inútilmente, me pío mis palabras Llorando mi guitarra, se deja oír su voz Y al ver que inútilmente, me pío mis palabras Llorando mi guitarra, se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no la escucho Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva Y si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitario sin su cariño, me muero Guitarra que interpretas en tu vibrar Mi quebranto que recibes en tu madre Lloro mi llanto Llora conmigo si no la viendas por fe Cántalo Cántalo Música 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 Música